Cuando transcurren tres días de haber iniciado la cuarentena especial en El Salvador, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arrias Achicas, informó sobre las personas que han sido llevadas a una evaluación médica tras incumplir las normas para evitar la propagación del COVID-19. La reciente Ley de Aislamiento y Cuarentena, aprobada por la Asamblea La Isla Diva, estipula que no se podrá retener a una persona en un centro de contención por más de 12 horas. Sí, lo mencioné anteriormente, son 58 personas que llevamos, no detenidas ni retenidas, ubicadas y localizadas y que han sido trasladadas a un centro de contención para evaluación médica. Digo esto porque hay una serie de interpretaciones con ese concepto de colaboración que le estamos dando al Ministerio de Salud. ¿De dónde? San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Unión, Morazán, Cabañas inclusive, hay unas personas. ¿Y cuáles son las causas? En Ilopango se localizaron y ubicaron a dos personas con dos barriles llenos de cervezas. Y digo barriles porque ni siquiera lo llevaban en líquido, lo llevaban en lata. Y eran barriles con gran cantidad en el interior de las cervezas. Esas personas, independientemente que estén en su municipio, no pudieron justificar que habían salido a comprar alimentos, que iban justificados por el decreto ejecutivo el 22, porque ahí hay unas excepciones de justificación. Esta cuarentena especial, con medidas de confinamiento más estrictas, restringe la movilidad a los salvadoreños según la terminación de su documento único de identidad y suspende el transporte público en todo El Salvador hasta el 21 de mayo. Este es un informe para la prensagráfica.com.